Hola a todas las personas que visitan Corazón de Paul, bienvenidos a este nuevo video. Se aproxima la Semana Santa y hemos querido hacer este video con 7 errores comunes en la predicación respecto a los días santos. Y sin más preámbulos comencemos a anunciar estos 7 errores comunes que se cometen en la predicación. Empecemos con el número 1. El domingo de Ramos normalmente aparece entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Ahí encontramos el primer error. ¿Por qué? Porque la entrada de Jesús no fue triunfal. La entrada de Jesús fue más bien una entrada antitriunfal. ¿Esto qué quiere decir? Que el gobernador o más bien el que hacía las veces de emperador en las tierras de los judíos vivía no en Jerusalén sino en Cesarea Marítima, una ciudad mucho más desarrollada. ¿Por qué? Porque a los romanos no les gustaba sencillamente vivir en Jerusalén porque la consideraban fea, chiquita y con escasez de agua. Pues bien, Poncio Pilato entraba cada año para la celebración de la Pascua a Jerusalén. Lo hacía montado en un caballo mostrando toda la artillería del imperio y por supuesto era una entrada magnífica que todo el mundo quedaba aterrorizado. La entrada de Jesús fue no sobre un caballo sino sobre un burrito. No fue atemorizando a la gente sino llevándola a aclamar que aquel que entraba por la Ciudad Santa era el Rey. Osana, Aleluya, al Hijo de David. Y no había miedo, por supuesto, sino antes bien aquellos que iban con Jesús en esa peregrinación hacia la Ciudad Santa pusieron sus mantos y de ahí también suele decirse que ponían las ramas que cortaban de los árboles. Ese es el número uno. Ahora pasemos al número dos. Muchos predicadores hablan constantemente de que aquellos mismos que el Domingo de Ramos decían Osana, Aleluya, son los mismos que el Viernes Santo van a decir Crucifícalo, crucifícalo. Eso es falso, totalmente falso. ¿Por qué? Primero, los que gritaban Osana, Aleluya, al Hijo de David eran los judíos que venían con Jesús desde Galilea. Es decir, era aquella comparsa, la caravana que venía con Jesús desde su tierra y se dirigió a la Tierra Santa por la Pascua. Es decir, eran aquellos que ya habían visto las obras que Jesús había realizado durante todo el transcurso o todo el viaje que había realizado hacia Jerusalén. Recordemos que nos dice la misma palabra de Dios en los Evangelios que aquellos que vivían en la ciudad de Jerusalén no sabían de quién se trataba. Es decir, no conocían a Jesús. Por lo tanto, aquellos que gritaron Crucifícalo, crucifícalo, eran los que desconocían a Jesús. Es decir, los que vivían en la ciudad santa y no conocían a ese Galileo que venía siendo aclamado por una multitud de pobres y marginados. Se comete constantemente el error de decir que fueron los judíos los que crucificaron a Jesús. Eso es también totalmente falso. En primer lugar, no fue el pueblo judío, porque el gran pueblo judío no tuvo que ver en su totalidad con la muerte de Jesús. Quienes mataron a Jesús fueron las autoridades religiosas que para la época de Jesús eran los que tenían el poder sobre el templo y mandaban de alguna forma legalmente al resto del pueblo. ¿Por qué decidieron matarlo estas autoridades religiosas? Porque Jesús estaba poniendo en peligro su sistema, su monopolio, un monopolio que también iba de la mano con lo político y lo económico. Por lo tanto, es muy falso que hayan sido los judíos o el pueblo judío quien haya matado a Jesús. Fue las autoridades religiosas en complicidad con la autoridad política. Esa es la tercera, por decirlo así, el tercer error que encontramos en las predicaciones. Vamos a llamar número cuatro. Este es un tema muy complicado y yo quiero pues permitirme leer los apuntes que hice para este cuarto punto y es ¿Quién estaba realmente al pie de la cruz con Jesús? Esto es muy complicado porque el único evangelista que nos dice que María y el discípulo amado junto con otras mujeres estaban al pie de la cruz es el evangelio de Juan. Del resto, los tres evangelios sin ópticos coinciden de que las mujeres y los conocidos de Jesús miraban a cierta distancia la crucifixión y que solo aquellos que estaban de frente a la cruz eran los perversos, es decir, la gente que fue a ver un espectáculo. Como nos lo va a decir el evangelio de Lucas en el capítulo 23, que aquella muchedumbre que pasaba por ahí era una muchedumbre que fue a ver el espectáculo. Una muchedumbre que no creía por supuesto en Jesús. ¿En qué coinciden los tres evangelios sin ópticos? Lucas, Marcos y Mateo. En que es un centurión quien después de la muerte de Jesús dice este era verdaderamente el Hijo de Dios. Estos tres evangelios nos hablan, primero, que se burlaban de Jesús crucificado, los escribas, los fariseos y algunos judíos que habían ido a ver el espectáculo. La gente de fe, la gente que acompañaba a Jesús, entre ellas las mujeres piadosas que fueron acompañando a Jesús durante todo su caminar, lo veían desde lejos, a una cierta distancia. Esto nos puede permitir a nosotros entender que la crucifixión no es precisamente el querer de Dios. La crucifixión es una escena de muerte. ¿Qué quiere decir? Que quienes se complacían con ver a Jesús morir eran las personas que nunca lo habían aceptado y que nunca habían creído en Él. Mientras tanto, las mujeres devotas, aquellos hombres y mujeres que habían acompañado a Jesús y que tenían puesta la fe en ese Mesías, veían a cierta distancia. La crucifixión de Jesús no es un espectáculo. La crucifixión de Jesús es para aquellos que lo vieron morir el acto más desgarrador de sus vidas. Pero allí no termina la historia, como ya sabemos. Vamos al número 5. ¿Cómo entender que Jesús dio la vida por nosotros? Jesús dio la vida por nosotros en cuanto no quiso poner marcha atrás al proyecto del reino de Dios. Esto es muy importante porque Jesús sabía que aquel que se rebelaba contra las autoridades religiosas y contra las autoridades políticas podía ser crucificado. La pena capital que el imperio romano había impuesto sobre los pueblos que ellos habían invadido. Entonces, Jesús no dio marcha atrás a ese proyecto de salvación. Un proyecto que implicaba denunciar de frente a las autoridades judías, es decir, a los sumos sacerdotes que se habían puesto del lado de los poderosos para oprimir al pueblo. La muerte de Jesús se debe a que él no dio marcha atrás a ese proyecto del reino de Dios que había impulsado durante toda su vida. Jesús muere, por supuesto, por nosotros. Pero lo hace para desenmascarar a un sistema opresor que sigue hablando hoy en día frente a muchas situaciones de muerte, de tristeza, de desolación y destrucción que siguen marginando y crucificando los pueblos oprimidos y pobres. Pasemos al número 6. Vamos a volvernos un poco para hablar ya no de la muerte propiamente de Jesús, sino de la última cena. La última cena es uno de los actos que nos narran los tres evangelios y nos lo cuenta San Pablo en su carta a los corintios. Este es un tema bastante interesante analizarlo desde una óptica teológica. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que Jesús compartía con sus discípulos el pan, el vino, luego de haber cantado los salmos y haber hecho oración a Dios. Pero en la Pascua, como nos lo dice Éxodo 12, Levíticos 23 y Deuteronomios 16, nos dice que la Pascua de los judíos terminaba con el Cordero Pascual. El Cordero cuya sangre se derramaba y se comía. Pues bien, ese Cordero Pascual está omitido en todos los evangelios que nos hablan de la última cena. ¿Por qué? Porque el Cordero Pascual, Jesucristo, va a ser sacrificado, entregado al nuevo pueblo de Dios en una cruz. Es por eso que los evangelios omiten. No se habla que Jesús con sus discípulos hayan comido la cena Pascual con el Cordero, sino solo los panes hacimos. Eso nos da a entender, entonces, como ya les dije, que Jesús es Cordero de Dios. Y finalmente en el número 7. Espero que les haya gustado este video. Y yo quiero hacerles una invitación para esta Semana Santa. Vean, no nos quedemos crucificando. No nos quedemos aún matando y destruyendo la vida. Esa es la respuesta del mundo. El mundo sigue matando y destruyendo. Yo los invito a que cada uno de ustedes, más bien nos pongamos del lado de Dios que baja de la cruz a los crucificados de nuestro tiempo. Que baja de la cruz a los pueblos oprimidos. Que baja de la cruz a todas las personas que están sufriendo. Y que les devuelve la vida. Hagamos eso en Semana Santa. No nos quedemos de verdad en una Semana Santa de cruz. Antes bien, resucitemos. Demos vida nueva a ese pobre que sufre. A esa mujer que está siendo víctima de violencia. A esos niños y niñas que están siendo víctimas también de abuso sexual. O que están siendo víctimas de tantas tragedias por causa del hambre y de la injusticia. Pongámonos del lado de los migrantes. Pongámonos del lado de los que están en este momento en la calle. No nos quedemos pensando que eso es problema de otros. El problema es tuyo. El problema es mío. Y por tanto, de nosotros depende de qué lado de la historia nos quedemos. Si de los que crucificaron a Jesús o de Dios Padre que resucita y que sigue resucitando. Feliz Semana Santa para todos ustedes. Que Dios los bendiga.